Te compras porque te vendes Te vendes porque te sobras Te pierdes porque camino Te digo hay otras cosas Te sales porque te quieres Te quieres, tú me transformas Te eliges porque hay camino Te digo hay otras cosas La venta ya cayó Y solo quedó una alegría La venta ya cayó Y hay que parar nuevos días La venta ya cayó Arribando fantasía La venta ya cayó Y serás como querías Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives a todo el traje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saldrás porque las normas Ahora no había locas La venta ya cayó Y solo quedó Y solo quedó la alegría La venta ya cayó Y solo quedó la alegría La venta ya cayó A mi mamá me gustan así, la venta ya cayó Y se desconoce en estos ojos, ¿no? ¡Vamos, todos! Lo que eres, lo que eres, lo que eres, lo que eres La venta ya cayó Y solo caó maldita La venta ya cayó Y empezó a darme la bestia La venta ya cayó A mi mamá me gustan así La venta ya cayó Y se desconoce en estos ojos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Micky, Mickie, Mickie, Mickie! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miki! ¡Vamos, Miki! Ok, ma, ¿me ayudan? La venda ya cayó Y solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó Avivando fantasías La venda ya cayó Y serás como querías